Carrizo, ¿cómo estás? En sí, buen día, bienvenida. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del cambio de imagen. ¿Qué es el cambio de imagen para la gente que por ahí dice, bueno, a qué se refiere con cambio de imagen? Cambiar la imagen significa poder mirar y aceptarse con un estilo, con una tendencia, sentirse cómodo como uno se ve. Porque tan importante es recalcar eso, no prepararme de acuerdo a la imagen que querés de mí. O sea, mucha gente dice, me voy a cortar el pelo porque se usa, voy a usar este tipo de maquillaje porque está de moda, marca la tendencia, estos accesorios. Y en realidad el cambio de imagen tiene que ver con sentirse cómodo, a gusto y tener sobre todo este estilo que me caracteriza y forma parte de mi personalidad. Bien. Y es increíble como cuando vos te mirás y te gustás, desde el maquillaje, desde el peinado, desde los accesorios, te sentís mucho más segura. Este cambio de imagen no es tan solo para la mujer, también es para el hombre. Claro, para el hombre. Porque en realidad el hombre hay mucho para hacer en relación a que tienen siempre el mismo corte de cabello, por ejemplo. Claro. O el hecho de que no tiene tantas variedades en la ropa, están de una sola manera o de un solo estilo. Y en realidad acá lo importante es ver qué colores me identifican. Claro. O sea, hay que saber hacer ese cambio de imagen. Claro. Qué accesorios también, porque en el hombre también hay accesorios importantes, mucho más, por supuesto, en la mujer. Claro. En realidad la mujer a veces a la hora de elegir accesorios no sabe elegirlo bien. Y digamos, tener un cambio de imagen significa también aprender a peinarse, a hacer un peinado que te quede cómodo y agradable. A poner la cara, los brazos. Exactamente, el maquillaje también, la tendencia. Siempre tenemos zonas que nos favorecen más, zonas que no nos favorecen. El poder saber cómo destacarlo o cómo disminuir. Por ejemplo, si tengo un ojo más chiquito que el otro, cómo puedo destacarlo, cómo puedo que no se note tanto las diferencias, o destacar más el que está más chiquito para poder compensar. ¿Y esto se puede aprender, Ceci? Esto se aprende, esto es un autocurso como para aprender y decir, bueno, me sé maquillar, tengo una noche de cena de egresado, por ejemplo, y sé cómo me voy a potenciar, voy a colocar pestañas, voy a maquillar los ojos de tal o cual, otra manera. O sea, esto es un curso y son capacitaciones que la puedes hacer para vos, para aprender o para poder trabajar de esto, que es lo que todo el mundo busca en este momento. Claro, las alternativas laborales. Exactamente, que en realidad el año no termina, digamos, el 31 uno dice, bueno, termina el año, sí, digamos, en el almanaque comercial, pero uno nunca es tarde para volver a empezar, para iniciar, que eso es importante. Mucha gente no se va de vacaciones y es una buena propuesta para poder entrenarse. Estas capacitaciones, si bien es cierto, no son extensas, porque la damos en ocho clases, lo importante es la práctica intensiva. Estamos hablando de cursos de verano. Cursos de verano, esto de asesoramiento de imagen, protocolo ceremonial y organización de eventos, es una capacitación que venimos dándola desde el primer día hábil de diciembre. Bien. Y hoy, viernes, se va a lanzar este curso de seminario, es un seminario, no es curso, sino es un seminario porque es intensivo de ocho clases, a donde la idea es que la gente pueda descubrir su estilo, su tendencia, su colorimetría y pueda tener mucha práctica. Perfecto. Y la gente que sea interesada, es decir, comenzar ya en esta época los cursos de verano, ¿dónde se pueden inscribir? ¿A dónde se tienen que dirigir? Sí, pueden buscar Instituto SEMS en el FEIS, ahí está toda la información, o llegarse Crisóstomo Álvarez 21-28. Sabés que estos seminarios están aprobados por el Ministerio de Educación, reconocidos por la Junta de Clasificación, o sea que tienen un puntaje para todas las personas que son docentes, que juntan y que les interesa mucho esta parte. O sea, van a tener ahí un beneficio. Un beneficio, aparte de mejorar. Claro, de aprender. Eso, yo no puedo dar lo que no tengo, así que lo aprendo y lo puedo trabajar o practicar. Fantástico. Buenísima la propuesta, Ceci. Muchas gracias por tu visita nuevamente. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos.